Antena 3 vuelve a liderar las campanadas con Televisión Española queda más cerca, y Telecinco se hunde. Si el 2022 ya arrancó siendo un año histórico para Antena 3, al ser la primera cadena privada que logró romper el dominio de la 1 de Televisión Española en las campanadas y las subas. Este 2023 empieza de la misma forma, Antena 3 lidera por segundo año consecutivo esa retransmisión gracias al consolidado efecto Pedroche. Las campanadas de Antena 3, conducidas un año más por Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Reunieron este año un 33,5% de cuota y 5,235,000 espectadores. Bajan dos décimas y 1,073,000 espectadores respecto a las anteriores, las primeras en las que lideraron esa señalada retransmisión. Respecto al minuto exacto de las subas, de 0 en punto a 0 y 1, Antena 3 se alzó hasta los 6,666,000 espectadores y el 39% de Sare. Volvieron a ser las subas más vistas, pero también cedieron 868,000 seguidores, aunque aumentaron su cuota en 1,1 puntos. Estos fueron los resultados totales de las campanadas y las subas. Audiencias Minuto Uvas de 2022 a 2023, 0 en punto a 0 y 1, Antena 3. 6,666,000 y 39%, la 1,4,469,000 y 26,1%, Tele 5,799,000 y 4,7%, la 6,749,000 y 4,4%, la 2,569,000 y 4,7%. 4, audiencias campanadas de 2022 a 2023, Antena 3, feliz 2022, 33, 5% y 5, 235,000, la 1, campanadas de fin de año. 23, 6% y 3, 723,000, Tele 5, campanadas, le damos su merecido a 2022, 6, 5% y 1, 008,000, la 6, directo al 2023, 4, 8% y 769,000, la 2, campanadas de fin de año. 2, 7% y 4,34, 000, 4, campanadas, le damos su merecido a 2022, 1, 6% y 250, 000, liderazgo de Antena 3 durante las subas. Por tanto, se reduce notablemente en espectadores, y crece ligeramente en cuota de pantalla. Una constante que se repite con el resto de cadenas. Sin embargo, es algo que aprovecha la 1 de Televisión Española para quedarse más cerca de esa primera posición que hasta hace nada dominaba año tras año. Ya que su descenso es más moderado. Esta vez con Ana Obregón y los Morancos, y por primera vez desde hace mucho sin Anígar Tiburu. La cadena pública reúne al 23, 6% y 3, 723, 000 durante la retransmisión completa de las campanadas. Un crecimiento de 1, 2 puntos de SAR y un descenso de 462, 000 seguidores que le permite recortar la diferencia con Antena 3, si en las de 2021 a 2022 fue de 11, 3 puntos y 2, 1 millones de espectadores, en esta ocasión le separan 9, 9 puntos y 1, 5 millones de espectadores. Una brecha que sigue siendo grande. Respeto al minuto exacto de las subas, de 0 en punto a 0 y 1. La 1 reúne 4, 469, 000 y 26, 1%. Supone un descenso de 289, 000 seguidores y un auge de 2, 2 puntos de SAR. Como en el caso de las campanadas al completo, también reduce la distancia, pasa de los 14 puntos de cuota y los 2, 7 millones de seguidores en las del año anterior, a que estén separados por 12. 9 puntos de SAR y 2, 2 millones de espectadores. De nuevo una diferencia muy notable. Pese a ser ligeramente menor que el año anterior. Foto peor es el análisis para Telecinco. La cadena principal de Mediaset lleva ya años sin poder competir por las campanadas y las uvas. Arrinconada por el efecto pedroche y la fuerza de la tradición de la 1 de televisión española. Pero en esta retransmisión de 2022 a 2023, toca a fondo. Las campanadas de Telecinco, de las que se encargaron Risto Mejide y Mariló Montero, se conforman con un 6, 5% de cuota y 1, 0, 0, 8, 0, 0, 0. Son 1, 2 puntos de SAR y 413, 0, 0, 0 seguidores menos que las del año anterior. En sus uvas, reúnen apenas a 799, 0, 0, 0 espectadores y un 4, 7% de SAR, lo que se traduce en una caída de 372, 0, 0, 0 seguidores y 1, 2 puntos de cuota. La bajada es, en términos numéricos, menor que las de Antena 3 y la 1. Pero ¿por qué ya se sitúan en otra liga? De hecho, Telecinco se queda muy cerca de ser superada por la sexta. En elaboración recordamos las audiencias del año anterior, Audiencias Minuto Uvas de 2021 a 2022, 0 en punto a 0 y 1, Antena 3, 7, 534, 000 y 37, 9%, La 1, 4, 758, 000 y 23, 9%, Telecinco, 1, 171, 000 y 5, 9%, La sexta, 1, 156, 000 y 5, 8%, La 2, 888, 000 y 4, 5%, 4, 195, 000 y 1%, Audiencias Minuto Uvas de 2021, Campanadas de 2021 a 2022, Antena 3, Feliz 2022, 33, 7% y 6, 308, 000, La 1, Campanadas Fin de Año, 22, 4% y 4, 185, 000, Telecinco, Sentir a lo Grande, 7, 7% y 1, 421, 000, La sexta, Directo al 2022, 6, 3% y 1, 173, 000, La 2, Campanadas Fin de Año, 4, 2% y 791, 000, 4, Sentir a lo Grande, 1, 7% y 313, 000. Motivo 0.